Me acordé de todo, me acordaste de todo, me acordaste del niño, el niño que le hicieron a la mierda, que siempre me quitaba, siempre me quitaba, el pinche mollete, toda la gente, todo el mundo se grababa, robaba los tatua mal y todo el rollo, cuando yo se te echa, pero, 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 las pinquiscuras que te agarran a veces, tú estás alquitado, así a chile, como, si, o sea, tú no sabes, brocas, de pareja, bueno, no son brocas, brocas de pareja, y dices, y hace, hace como una semana andaba desde arriba, y me fallaba todo quedado, por ahí voy, no le he bajado, mi esposa, ¡Hey! ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos, Cerevichurrucho, ¡vámonos Diego! ¡Pleba! ¡Amigos! Pues como se pueden dar cuenta, ahorita aquí estamos, es que me emociono, me emociono aquí con la gente, no ocupas gritar, tan como si, por ejemplo, no ocupas gritar, ahí está el, estás en el cuarto de la sombra, ¿para qué chido? Te pones lentes, ¿estás bien? No, 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 no tomaste nada, entonces, seguro yo sí, déjate, te pones lentes, güey, son consejos que no te da, güey, para que salgan mejor los videos, no me conviene, güey, que salgan los videos, que se escuchen, ¡Hey! No me gustan los temas de bullying, amigo. Sí, por eso. ¡Pleba! Pues como se pueden dar cuenta, ya comenzamos con este rollo del mentado, por cierto, güey, quiero aclarar, y queremos aclarar a todos, que este, ¿cómo se le dice? ¿A este qué? Esta, ¿cómo se le dice el bullying? ¿Qué viene siendo? Burla, carrilla, sí, los temas de carrilla y todo eso, plebes, si alguna vez les tocó hacerle carrilla a alguien, este, llámenle, pídenle disculpas, porque no saben cómo afecta a las demás personas, pues. Sí, plebes, escuérense que todo en esta vida, este, el tiempo va y viene, pues. ¿O cómo es? ¿Cómo volvemos a verga para el consejo nosotros? No, la vida da muchas vueltas. La vida, o sea, eso es lo que iba a decir yo, güey. Sí, güey, yo también te da muchas vueltas, pero todo el tiempo ando atalantado a verga, güey, la primaria seguridad, todo lo que da. Sí, güey, por cierto, a mí, güey, yo cuando estaba, yo cuando estaba en la primaria, no, güey, me tocó. Te cagaste. No, güey, me tocaron, no, güey. ¿En el primero? En secundaria, güey. En los honores, te cagaste. En secundaria me cagué, güey, sí, güey. Te cagaste la secundaria. No, güey, sí. Un día fui al baño, güey, y ya de cuenta ya ves que usas pantalón de vestir, güey. Y yo en las escuelas esas que se llaman, ¿cómo se llama? Como federal, o sea, aquí se le dice federal, no emancipación y cosas de esas. Porque no ibas en un colegio. No, no. Y ya de cuenta que traía como pantalón, ¿ves, güey? Y hice el baño, güey, y cuando me sacudí acá el trozón, güey, a la vez. Como me mojé todo, güey. Y no, güey, me decían, primero de secundaria, todo el año me dijeron mi hon, güey. Y hasta la fecha, me siento triste porque me siguen diciendo mi hon, güey. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, güey, pues te siguen mi hon, güey. Yo, yo la vez me cagué en la pepa, güey. Ah, era tu estudiante. Ah, güey, tu estudiante abierta. O sea, en la abierta, yo, güey. Es que, güey, yo más responsable ya ganando lo que hacía, güey. Yo me cagué en la pepa. No, esa madre ya sí está cabrón, güey. Ya, sí. ¿A ti qué te pasaba de vuelta? No, yo todo el tiempo en el colegio aquí, güey, güey. Fui en clase de la pepa. Me hice rechazo. Hay una vez, lo peor que me pasó, güey, fue que no ayudé a la tarea. Entonces, ¿sabas? Mi papá me llevó al golf y la mierda. Mi papá me llevó al golf y yo sufro mucho. Sí, capturaba. Me llevó a la fuerza al golf y eso fue algo muy pesado para mí. ¿Cómo lo ha pasado? No, güey. Pues el video del día de hoy se va a tratar de una broma al compa Chango Cerote. Le vamos a decir por qué. Porque en el video pasado muchas tomas no se vieron. Pero se acabó al pobre Ramón a más no poder. Entonces, al final del video nosotros le dijimos, Ramón, hazte el serio. Hazte el indignado. Y hazla de mamón. Todo. Pero se terminó el rollo. Dejamos de grabar. Y el Chango, pues sí, le dijo. Oye, güey, pues la neta es mi personaje. No creas que lo estoy diciendo con esas intenciones de verdad. Y la verdad es que... Y este güey, pues ya estaba metido en su papel. Y pues, ahorita, ¿de qué se va a tratar, Cristi, güey? El video va a tratar ahorita de que, continuando el video anterior, le vamos a marcar al Chango. El Chango Cerote, los que ya lo conocen, pues ya se ven de dar cuenta de quién estamos hablando. Le vamos a marcar y le vamos a decir, oye, güey, ¿sabes qué? El Ramón está bien aguitado, se quedó bien castrado por toda la carrera que tú le echaste. La neta, ese día no te quiso decir, pero sí, a nosotros nos lo platicó. Y dice que del coraje que trae, va a publicar. Lo que pasa es que el Chango, pues ya saben que todo el tiempo la máscara no se la ha quitado para nada. Cuida mucho su identidad, ¿cómo se dice así? Sí, sí. Cuida mucho su identidad, la persona que está atrás del personaje. Entonces, lo vamos a asustar diciéndole que el Ramón va a publicar una foto en su Instagram donde no tiene máscara. Y sí, uff. Entonces, pues vamos a asustarlo y a ver cómo reacciona. Y pues quédense a ver este video. Y más que nada, ¿por qué esto va a ser por culpa del Chango? No, es que, güey, sí está bien que él te diga eso, porque muchas veces se pueden malinterpretar las cosas. Y uno puede decir, ah, sí lo puede tomar personal. Que si hubiera sido una persona, me desporté. Y gacha. No me preguntas si me agüite, güey. Sí. Pero bueno, a vos te lo has con, mira tu madre, pero vamos a ver qué pasa en la bombita. Sí, vamos a ver qué pasa, Fregues. Así que quédense en este video porque se va a poner... Epico, pico. Vámonos. ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Nah. ¿Cómo ando? Porque esto se va a poner, güey. Tú no digas nada todavía, ¿no? Tú no digas nada. Y la vamos a hacer, Ramón, como que tú no estás aquí, pues. No, papá. Como que tú no estás. Pero sí estás, pues. O sea, estás, pero no estás. Dígame, dígame. Te asustaste. Pues sí, sí, me viene para acá. Bueno, vamos a marcar al Chango Cerote Plebes. Vale, vamos a marcar al Chango. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Perdón, güey. Te puse un trago, güey. Este es un trago que voy a caer aquí. Chau, mi hermano. Ah, todo bien, todo bien. Oye, güey. No, te hablo por lo siguiente, güey. Aquí estoy ahorita en la casa de Yossi. Y me está platicando este güey que el Ramón sí se quedó aguitadío, güey. De la vez que... Pues ya ves, pues, cuando grabamos que... Güey, pero... O sea, yo sí me lo he preguntado, pero... Platiqué con él y todo el pedo. Y dije, oye, güey, ¿sabes qué? Pues es que ya sabes cómo es el personaje y todo el pedo, güey. O sea, no es que a ti te haya tocado perder un cliente que te ha bajado. O sea, yo se lo dije, güey. No. O sea, él tiene que entender, güey, que si está en esto, pues así es el pedo, güey. No, ni merga. Me extraña, güey. Tú sabes que yo... Es que yo al morro, güey. Él lo sabe, güey. Pues él lo sabe, güey. Pues somos amigos, él lo sabe, güey. No, así... Todo este pedo, me conoce como persona y sabe que no nos... Mira, güey. Chango. Es que nosotros le explicamos, güey. Le explicamos que, pues, era parte de tu personaje, pues, que no se había aguitado. Y dicen que sí se aguitó, pero que le dio vergüenza como que decirte ahí, pues, delante de nosotros que se había aguitado y eso. Bueno, yo sí fui el que le platicó más, güey. Aquí te lo vamos a pasar. Oye, con razón le comenté una historia, güey. Me respondiste a la mañana, güey. No, güey. Y ya te dijiste que no te sigue, güey. No. Ah, poco, güey. Sí, güey. Sí, no te sigue, güey. No, chécate, güey. Ponme el altavoz. ¿Qué pedo, güey? Pues eso. Ponme el altavoz y métete para que veas, güey. Ni te sigue, güey. No te sigue, güey. O sea, se indignó, machín. Y mira, güey. Ah, güey. Lo peor del... No, chécate, güey. Nomás para que veas. Neta, güey. Sí, güey. ¿Es en serio? ¿No te sigue? Guacha, para que veas. Ah, no, no. Son obres perros, ¿no? No, güey. Es que... Mira, güey. A mí lo que... En la mañana vino, güey. Y me estaba diciendo, güey. La neta, ando bien mal. Andaba mal, güey. Porque se la miraban. Lo que pasa es que el Ramón, güey. Es como... Es como un niño, güey. No sé si te... ¡Tengo miedo! Sí, sí, me explico, güey. Él tiene... Pues no problema ni algo así, pero... Pero no, no, güey. Es que el Ramón, güey, es bien sentimental, güey. No, güey. Pues, o sea, pero... O sea, no puedo creer que si él está entrando a este pedo y todo rollo, güey. No puedo comprender, güey, que... Que todo es jale, güey. No. Sí, güey, pero mira. Ahí te voy a lo que él me dijo, güey. Y lo entiendo, güey. Lo que pasa es que dice que este, güey, cuando estaba morro, güey, en la escuela, se lo acababan bien machín, güey. No sé si haya sido la torta o no sé, güey. Pero la neta, pues, como me platicó, güey, sí se miraba mal. Pues sí le afectó muchísimo lo que tú dijiste. Porque como que él ya trae un problema arraigado, güey. Entonces sí le afectó. ¿Es en serio, verga, güey? Es más, no es más mala distesa. No, güey. ¿Cómo no, güey? Yo te estoy hablando, güey. Porque yo sé que tú, pues, cuida machín tu identidad, el personaje y todo eso, güey. Y este güey, el Ramón me dijo algo que sí me quedó bien grabado, güey. Y es por eso que yo le dije a yo, sí, güey, pues hay que hablarle al chango para que el chango hable con él, güey. El Ramón nos dijo que como que recordó toda su niñez, pues. Álale, güey. Con toda la carrilla que le estabas echando. Es, es neta, güey. ¿Cuánto, cuánto dejaron de ese video, güey? Pues, eso fue ayer, güey. Lo grabamos ayer y, pues, ya ves. Pero ya, ya lo necesitaron, ¿no? No, el video, yo creo que se va a subir por ahí el lunes, martes, güey, yo creo. Oye, güey, pero, pues, ya dile que sería mamada sobre aquí. Déjame ver dónde, güey. Eh, güey, que no mames, güey. O sea, si le va a entrar a este pedo, ¿cómo va a estar ahí en su chiflán, güey? Pues sí, güey, no mames. Mira, te voy a decir una cosa, chango. Hay algo que te va a incomodar a ti también, güey, de todo este pedo. El, el Ramón tiene, tiene fotos con, tú tienes, bueno, el Ramón tiene fotos contigo, güey, donde tú estés sin la máscara. Pues, claro, güey, pues, las veces cumpleaños del Yossi cuando estamos allá, güey. Y cuando fuimos a saltarte el otro día, güey. Mira, güey, lo que pasa es que yo, yo te, te quise hablar, güey, para que tú hablaras con él, güey, y lo calmaras, o le pidieras disculpas, no sé cómo, cómo hacerle, güey. Porque nosotros, nosotros ya hablamos con él. Y este güey lo que quiere hacer, güey, que quiere publicar esa foto, güey. No, dile que sé, que mamada, güey, ¿estás hablando en serio o que sea? Es neta, güey, es neta. Ay, pues, si no, no te hubiera hablado. No, si no, no te hubiera hablado, güey. No, güey, dime la neta, son mamás y ustedes son la neta sincera. No, güey, güey, no puedo decir, sí. Mira, es en serio, güey, yo te estoy hablando, bueno, te estamos avisando para que tú estés como que... Enterado. Enterado, o si quieres hablarle, güey, porque yo veo más... A ver, a ver. Yo veo más viable que le hables, güey, y le expliques, pues, cómo está el rollo, que todo era show, que... Pero si fuera niña chiquito, ahora sí, ahora sí, o sea, ahora sí le voy a hacer culina a esta pinche realidad. No, güey, pues, güey, o sea, ahora sí le voy a hacer camilla porque estamos fuera de chamba, güey, o sea... Eh, güey. Estamos fuera de chamba, güey, o sea, nos estamos champeando, o sea, cómo se va a poner en ese plan de Ramón, güey, diciendo sus mamadas, güey. Lo que pasa es que... Pues habla con él, güey. Lo que pasa es que ese güey te conoce, güey, y nosotros tenemos más tiempo conociéndote y con nosotros no hay pedo. Ese güey te conoce y sí, como dices tú, se lleva bien machín y todo, pero ese güey te conocía como que... Yo siempre lo trato a vivir. Pues el morro te admiraba, machín, güey. Otra cosa es estar trabajando. Eh, güey, y tú también le caías bien machín a este güey, y este güey de hecho nos decía, eh, güey, el chango, qué buen rollo es, güey, que yo no pensé que me fuera a hablar. Y cosas así, güey. Te voy a decir algo, güey, te voy a decir algo, le voy a marcar, güey, la neta le voy a marcar, güey, y voy a ver, voy a sondearlo, a ver que está igual tratando de que entienda, güey, o si el todo está así, güey, nomás te voy a pedir un favor, güey. ¿Qué onda? Te voy a pedir camaradas a ti, güey, yo sí te voy a pedir un favor, güey. ¿Está hecho así ahí? Sí, aquí está, güey. Sí, aquí está, güey. Para que escuchen. Sí, sí, está, está, güey. Yo jalo bien a toda madre, güey, ustedes son mis amigos fuera de este pedo, güey, y yo jalo, güey, pero... Si van a andar con esas mamadas o algo, güey, neta de compas, te lo digo, güey, evita esas mamadas, güey, porque uno, tú sabes que uno jala, güey, buen pedo. Pues por eso te estamos diciendo para que hables con él, güey. Vale, güey, lo voy a marcar, güey. Sí, güey, por favor. Explíquenle ahí todo, güey, porque nosotros ya hablamos con él, güey. Es que se pasó el anza, güey, se pasó y se pasó. Lo tomó muy personal todo, pues. Ya está, güey, ahorita te marco, güey. Ya está, ahí me avisas, ¿qué? A ver qué show, güey. Sí, arroba. Arroba. Se quedó bien cuitado, güey. Es que su personaje lo pide un putado. Sí, güey, el Chaco cuida, güey, ya tiene rato con este personaje, güey, ya tiene bastante tiempo. Como para ir unas a primeras, así, pues. Bueno, pues, vamos a esperar a que le marquines el Chaco. Te está marcando, te está marcando. Sí. A ver, espérate. Sí. Sí, sí, sí. Pero habla más fuerte, güey, como si tuviese un ruido con ruido. Claro. Bueno. ¿Qué onda, amigo? Qué rollo, padre, qué show. ¿Cómo andas? Bueno, aquí en la casa, güey, aquí en la casa, pesativo. ¿Qué rollo, güey? No. Oye. ¿Qué es? Yo estaba checando ahí, estaba checando ahí unos, un... A ver, güey, ese metiche en la lista era, vi que algo me seguía, ¿no, güey? ¿Sí te aguitaste, güey? Ah, miraste, güey. No, güey, pues. ¿Qué? No, no sé, güey. ¿Te aguitaste, güey? No, todo bien, güey. A lo mejor ahí se pico solo, no sé, güey. Pero yo te checo si quieres, güey, y te sigo otra vez. O sea, pica, arraso. Dime la neta, hombre. ¿Estás aguitado, güey? ¿Te aguitaste, güey? ¿Te aguitaste, güey? Dime la neta. La neta, la neta, la neta que es así, güey. Eh, güey, pero, ¿por qué, Ramón, güey? ¿Por qué, güey? Si tú y yo no habíamos hicimos, mamón. Yo te dije, güey. O sea, güey. Pero dije, compad, güey, la neta está... No sé si darme risa o darme a huite, güey, la neta... No, güey, no. Es que guacha, güey. Güey, ¿tú entiendes cómo es eso? No. Imagínate, güey. Imagínate, güey. Yo colaboro con gente que ni conozco, Ramón. Sí, güey, pero... A la chaqueta subo entrevista a gente que ni conozco, Ramón. Y, güey, diciéndole unas hartas mamadas. Y tú, güey, que tú eres mi cómodo. No, güey, pero tú lo sabes, güey. Sí, pues... No, güey, pero esa gente que tú invitas... ¿Qué, güey? Ellos estuvieron en colegio y te apuente que ni bullying le hacíamos porque traían hasta guaruras, güey. O sea, yo... Yo no soy nadie, güey. A mí me hace ser un bullying. A mí me hicieron bullying. La neta, en la primaria, me hicieron un chico de bullying, güey. Yo me acordé, güey. Y si se agüita, güey, que llegue, güey. No, güey, guacha, güey. Y luego, güey, no, no, estoy bien agüitado, güey. Me acordé de todo, güey. Me acordaste de todo, güey. Me acordaste del niño, güey. El niño que les hacían el matón, güey. Siempre me quitaban, güey. Siempre me quitaban el pinche mollete, güey. ¿Qué es lo que ver con eso, Ramón? Mira, me aportí en la lista de compas. Así al chile, güey. ¿Qué, güey? Yo me lo voy a decir a los breves, dejas de una pura mamá de ustedes, mamá. No. No, güey, no, 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 no. No, 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 no. No, güey. No, pregúntalo, güey, por ahí está, no. Ya, güey, yo ya les dije en otro día, triste a tus pinches bromas, tus cuchas y todo el p HC, güey. No, la neta, güey. No, 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 no. rollo cuando esté chaco, pero si en las pimpiscuras que te agarran a veces, ¿cómo te estás aguitado? Así al chile, cojo. Sí, güey, pues a tú sabes, güey. Mira, güey, yo te he mirado un pergado, güey. Pero no seas mamá, güey. Yo te he mirado un chico, güey. Graneta, güey, pero me rompiste, güey, todas las pichas expectativas que tenía por ti, güey. No, güey. No, güey. Ay, güey, a ver qué pedo, güey. ¿Qué? Qué mamón, eh, Ramón, ¿a dónde está, güey? En esta madre, güey, no puedes sentir mujer payasada, Ramón. No, güey, pero... Amba como cualquiera, güey. Qué güey, pero... Amba de que el bol y que, güey, todos somos iguales. Si yo no sé, estaría de tu colegio, si yo no sé, estaría de tu colegio, si yo no... No, güey, y todos somos tres hombres, todos somos iguales, güey. O sea, ¿por qué va a ser menos? Y que si... Ya, pues, esta madre chapa, Ramón, déjate de cosas. Güey, pero guacha, güey. No, güey, mira. Ramón, tú vales lo mismo que cualquier persona que yo traiga una chaqueta, déjate de mamar, güey. Yo lo sé, güey. A lo mejor, mira. A lo mejor que la persona que he traído una chaqueta, diciéndole las mismas mamas, es que te estaba diciendo a ti, güey. Mira, güey, yo a lo mejor hago algo de lo que me arrepienta, güey, pero no importa, güey. Yo defiendo mi vida, güey. Te pasaste, güey, la renta, güey. Te hagas nada a ver como un tonto, güey. Güey, no es que es mamón, Ramón. Si tú mismo me dijiste un día que ojalá un día te supieras que también era chaqueta, güey. Tú ya lo dijiste, Ramón. Ah, güey, pero nunca, nunca me voy a subir, güey. Yo sé que nunca vayan a ese día, güey. Y la neta. Estuvo en la chaquetita y te empiezas a decir un chingo de mamada, güey. Así, peor, güey. No, güey. ¿Sabes qué, güey? No, eso es un chobo, Ramón, el personaje de Chaco es un chobo, no es como persona, güey. Sí, güey, pero ya es que hay como tonto, güey. Y yo, güey, la neta, voy a publicar una foto que tengo ahí, güey. Y ni modo, qué pasa, qué pasa, güey. Pero, ¿para qué vas a publicar la foto? Porque sí, güey, para que se parara, güey, que el viso huel de Sevilla, güey. Ay, qué papá. Hombre, mi hijo de la vida, me lo voy a ir a tomar. ¿Qué te dijo, güey? ¿Qué te dijo, güey? ¿Qué te dijo? ¡No, no, no, no! Por favor, no, 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 no. ¡No mames, güey! Si no, wacá, güey, está marcando, güey. Está marcando. Vamos, contártelo. Contártelo, contártelo, contártelo. ¿Qué le deja de... ¡Bueno! ¿Bueno? No, Manto, voy a decir una cosa, no, vamos para atrás, no. Chaco, hey, copa. Ay, Chaco. No, señora Pache, no, señora Pache. Hey, bueno, ¿quiere ser agüitable, pues? No, señora Pache, usted quiere saber un día tu internet. ¿Eh? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Eh? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Eh? Se nos va a escapar Wichaco ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya sabes que te aprecio, cabrón? No, perros obres ¿Ya sabes que te aprecio, güey? ¿Eh? ¿Cómo crees que otros perros se van a gustar por una mordida, no más? No, el perro Eh, yo me gusté cuando me molí un perro ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Ando para acá ¿Eh? ¿Ya estás? ¿Dónde andas? Aguante la pinche La pinche mola del mamón Se la... ¿Se la volvimos a aplicar al Chaco? ¿Vamos a valor en un mundo de bananas? Eh, güey, me tienes aquí parado como un penejo Estaba a buscar a quién No se ha presumido tampoco, ¿cómo estás? Claro, ahorita Ramón ¿La rata, pues? ¿Y el verdad? Dime Ramón, la gente es del animante macizo, güey ¿Qué tiene? La chaqueta ¿Qué? Pues así quedó el video La broma salió perra Salió, resultó como esperábamos Yo sabía que este güey se iba a cagar la vida Sí, sí, la de esa situación Y luego con la actuación de Ramón Cuando le digo... ¿Qué cojao? ¿Cómo es? La gente, güey La gente sí me sentía muy estresado La gente sí tuvo buena, güey No está cala, pero desde el mes de usted en cabinejo, güey Eh, güey, sí me sentía muy aguitado por todo lo que estaba pasando ahorita por la broma Ah, sí te aguitaste en serio por lo... No, 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 güey Pero si traigo como pendientes en la cabeza, güey Ando como estresado ¿Y eso? Ya no va a querer aplicar una broma Claro, claro, claro Aquí está me grabando No, 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 neta ¿Broncas de pareja, güey? Bueno, no son broncas, güey ¿Broncas de pareja? ¿Qué dices? Hace como una semana Estamos de arriba y me fallamos todos quedados Por ahí voy No le he bajado a mi esposa, güey Ahhhh Eh, yo quiero ser Nino No, neta, güey ¿En serio? Sí, güey No, güey ¿Esa pastilla yo creo que fue a cabo? A la vida Yo tenía que andar en estos días, estos días, pero... Pero hay veces que... ¿Cuánto día tiene? Pero hay veces que se le... ¿Cuánto bajo cinco o diez ya? Neta, güey O sea, que el día que te hicimos esa madre Ya tenía... Ya ese ya le tenía que ir acá, ya Ay, y nunca se le había dado depasado así tanto No Bestia ¡Bueno, Cleves! Vamos a tener bien mishado, güey Vamos a tener bien mishado, güey Vamos a tener bien mishado, güey A ver, aquí estamos ahora ¡Bautizo! No, güey No, güey Neta, ¿es en serio, güey? Pero yo no estoy preparado ahorita para... Nueve meses dura, más ¿Para marzo, Ramonchi? No Para marzo tenemos un nuevo papá en Sevichurro, chavos Así es Breves, pues bueno, si quieren ver que hay... Vamos a... Vamos a tu casa ahorita ¿Es neta? Sí, güey Vamos a encontrar una prueba Ojalá A la... A la... Breves Ya, güey Quédense, quédense todavía porque esta historia continuará Así que pues sigan viendo ¡Ahora! Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad, que nos falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Muchos critic...